Música 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 Filosofía de coma 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 Así que No, pero suficiente Siempre. Bueno amigos, aquí vamos en el río Lempa. De Hamilton. No. Bueno, hemos venido aquí a comer a este lugar que se llama Olmex. Al parecer es un hotel you can eat. La verdad es que no quiero comer mucho porque andar así en lugares tan lejos cuesta andar buscando baños. Pero ni modo, vamos a ir a aprovechar y les voy a enseñar qué puede comer acá. Un poquito de carne. Coma, coma hijo tranquilo. No, a ver si es muy grande. Pero yo quiero una tostada de pie. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. estoy desayunando con mis tíos, tía Morena que está aquí y tío José que está acá y le estaba contando que me está escribiendo un muchacho que vive conmigo ahí en el apartamento y me estaba diciendo que me va a regalar una refrigeradora que tiene él en su cuarto entonces me dice, mira me voy a mudar y no sé si querías la refri que tengo en mi cuarto entonces te digo, que vas a tomar? si pero y cuanto me vas a cobrar o como? y me dice, otra vez regalarte tuya entonces, una gracias a Dios que Dios pone gente siempre a mi lado y tengo una refrigeradora no nueva, pero en fin, refrigeradora, solo para mi cuarto bueno hemos llegado acá a un lugar, es como una especie de casino donde te cobran el parqueo a 10 dólares y nos quedamos aquí porque donde ven esta línea de carros está topado ahorita es como que vas a la libertad en un domingo, en tu sábado, días festivos de hecho el día del lunes es días festivos acá entonces por eso que hay mucha saturación de turistas de todas partes por eso que nos hemos quedado acá pero vamos a caminar un pequeño trayecto y ya llegamos a las cataratas miren esa vista hermosa estamos cerca ya estamos acá en las cataratas del Niágara como les voy a enseñar ahorita hay como una especie de, como un barquito que está recogiendo personas que están con un protector de plástico porque imagino que se van a acercar bastante a las cataratas vamos a seguir caminando vamos a ver más de la otra que está allá bueno ahí pueden ver la cola para poder comprarse las entradas para irse ahí en barquito y pasar cerca de las cataratas cosa que no vamos a hacer hoy porque si no es obvias de dinero he venido a estudiarle así que hay que aprovechar al menos venir aquí gratis para conocer las cataratas del Niágara y cuando trabaje, cuando ya se ya mejor posicionado acá posiblemente podremos hacer un otro video pero por el momento vamos a ver esta cataratas del Niágara aunque sea de lejos como pueden ver de aquel lado entiendo que es de Estados Unidos y de este lado es Canadá que es precioso ver este tipo de cataratas majestuosas, grandes y como pueden ver ahí estamos viendo como está saliendo un barquito de color bueno con la gente con sus con sus gabachas de color rojo y allá de aquel lado de color azul me imagino que son los estadounidenses y aquí la gente de Canadá super chivo estar aquí experimentando muy graves estas vistas este lugar y espero que ustedes lo disfruten conmigo bueno bueno gente ya aquí llegando a las cataratas de canadienses a donde se levanta bastante el agua en el cielo y el pico en ver acá y como pueden ver un lugar bastante bonito espacioso aquí vas a ver todo tipo de esculturas aquí vienen a ver las cataratas y la gente con su familia disfrutando de ese ambiente bastante bonito este lugar específicamente donde yo estoy ya se siente el rocío del choque del agua en las rocas y siente súper rico o sea venir así como con sombrilla mmmm no lo sé Rick o sea venir a disfrutar un poquito de eso que tengo gripe pero este rocío que se siente cae bien para esta hora es donde va oh que rico oh que rico se siente estoy mojando oh delicioso miren que chivo como se va a meter ese barco dios mio que se va a hacer ahí miren que es súper chivo no sé si pueden ver ahorita en mis lentes como está cayendo el rocío del agua super rico es súper rico créanme que vale la pena venir hasta acá para disfrutar de esta experiencia de esta belleza natural impactante porque si está súper bonito y tenés que también toque más de tu tiempo para poder disfrutar con tranquilidad y sentir esa paz también que te da sentir el agua y escuchar también el golpe del agua la cascada y 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 ¡Esto es tan lindo! Créanme que he disfrutado bastante este trip con las personas con las que estoy viajando que ya les presenté y también les agradezco a tía Morena y a don José por haberme traído hasta acá pues en esta parte de mi vida de estudiante no puedo tener tantos recursos económicos para poder andar barri para abajo pero siempre Dios pone gente en nuestro alrededor que nos ayudan a hacer cosas que uno no puede hacer por sí solo así que he disfrutado de este viaje espero que también ustedes hayan disfrutado un poquito de lo que les acabo de mostrar si les gustó este video no se olviden de darle me gusta suscríbanse a este canal y compartan con nuestros amigos la experiencia que hay en un sodoreño aquí en Canadá así que nos vemos a la próxima y 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